Bienvenidos, bienvenidas amigas, amigos, bueno comenzamos un día más con tu lectura primero vemos tema sentimental, no, 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 ese después primero vemos tema económico y tema profesional bueno, llevamos un poquito de tiempo esperando acontecimientos, verdad esperando que las cosas cambien, esperando, 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 las cosas no se dan como a nosotros nos gustaría que se dieran la espera, cuando esperamos dicen que el que espera desespera tienes una lucha constante por salir adelante, por tener un trabajo estable, por tener ingresos estables y esto ahora mismo te está como martirizando muchísimo el tema trabajo como que han sido trabajos un poco como eventuales, pasajeros de poco tiempo, de esfuerzo físico bueno esto, este cambio digamos que va a ser un cambio brusco todo puede que se torne como un poco más complicado esto no quiere decir que el que se vuelve más complicado no vayamos a salir de esta situación no, todo lo contrario a veces como nos instalamos en la resignación a veces o nos quedamos un poco más cómodos en nuestra zona de confort diciendo no, si es que no hay trabajo es imposible la edad que tengo esto, lo otro nos tiene que ocurrir algo que nos saquen de esa situación que nos ponga en marcha por eso a veces acontecimientos drásticos o dramáticos que ocurren en nuestra vida siempre, siempre aunque en este momento en el que nos está ocurriendo nos parezca que es lo peor que nos puede estar pasando os aseguro que es lo mejor que nos puede pasar es lo mejor porque es la única forma que ese acontecimiento nos va a remover nos va a zarandear y nos va a empujar a hacer lo que hacía tiempo deberíamos de haber hecho y no hemos hecho por comodidad ¿de acuerdo? por lo tanto este acontecimiento que digo que va a pasar va a venir como a regenerar tu vida a que le des un nuevo impulso ¿vale? entonces es cuando empezarás a ver la luz empezarás a ver la claridad empezarás a ver el sol será el final del túnel de esta situación que estás atravesando y empezará todo a fluir todo a girar y empezarás a ver acontecimientos ocurrirán ya cosas un poquito mágicas un poquito diferentes es un poquito que vas a decir uy esto que está pasando es real porque es como que no te lo vas a terminar de creer ¿vale? pero ahora es lo que hay así que vamos a a tener esa fe esa confianza de que es el final va a ser el final del túnel donde podremos empezar a ver la luz bueno quería comentaros que que yo no hago lecturas no hago tiradas de tarot individuales o personales como queráis llamarlo no yo lo que hago es consultas de santería ¿vale? que no es brujería que es que hay veces que las personas lo confunden en las consultas vemos cómo está tu momento actual qué es lo que está pasando en tu vida y qué es lo que viene o qué está por acontecer en tu vida es la consulta con el santo el santo es el que nos va a dar la guía de lo que está pasando también se hacen trabajos de apertura de caminos cuando los caminos están cerrados también se hacen trabajos de amarre en temas de pareja en fin para los que necesitéis ayuda por algún problema que estéis atravesando aquí os dejo mi contacto de whatsapp ¿de acuerdo? bueno vamos a continuar con el tema pareja tema sentimental los que estáis en una relación de pareja aquí nos están hablando de que tú tienes como una intuición de que algo o alguien te está te está engañando te está dando las vueltas te dice verdades a medias no te cuenta la realidad de las cosas y estás en lo cierto estás en lo cierto tu intuición no te está engañando muchos y muchas ahora mismo estáis queriendo queriendo salir de de la situación en la que estáis queriendo abandonar el marco como se suele decir buscar otros horizontes buscar un nuevo proyecto de vida porque ves como que este proyecto de vida en el que estás no avanza no no surgen las cosas que tienen que surgir porque tienes muchas dudas y en realidad tu intuición no te falla no te falla para nada no es que te estén mintiendo vamos a ver lo que pasa que sí que es verdad que hay verdades que desconoces que no sabes pero te vas a enterar porque la verdad es la luz y la verdad siempre resplandece vale la mentira es oscuridad por lo tanto tú vas a a enterarte de cosas que ahora están ocultas no sabes vale y entonces tú tomarás tus propias decisiones nadie las puede tomar por ti pero decirte que tu intuición la intuición siempre nos acompaña nunca nos falla bueno continuamos con las personas que no tenéis una relación algunos estáis pensando en en aprender algo nuevo o aprender un oficio o aprender algo que desconocéis que no que no sabéis a mí me hace mucha gracia cuando digo vais a aprender algo nuevo vais a formar o vais a estudiar y en los comentarios hay gente que me dice y a los 60 años yo no tengo nada que aprender no voy a aprender que pena nunca se termina de aprender nunca se termina de estudiar cuando terminamos de aprender dejamos de crecer dejamos de evolucionar por lo tanto siempre se está en continuo aprendizaje da igual la edad que tengas aunque tengas 80 años yo no aprendo para saber más estas son frases que están ahí por internet yo no estudio por aprender más o saber más sino por ignorar menos ¿de acuerdo? bueno tu vida empieza como en una noria a dar giros a dar giros a dar giros entonces puede haber un momento que no sabes dónde va de tantos giros y entonces hay como que que pararse un poco y decir a ver qué está pasando aquí qué está pasando te va a rodear una magia bastante bastante bonita y vas a vas a ver cosas ocurrir en tu vida tienes aquí bastantes arcanos mayores ahora mismo por lo tanto esto da relevancia e importancia a esta tirada de acuerdo y cuando te dijo que te rodea una magia la magia del universo la magia del infinito tenemos aquí la carta del mago y es que tú puedes crear toda la vida o sea tú puedes crear todo lo que quieras tienes los talentos las habilidades la experiencia todo para que las cosas funcionen en tu vida vas a lograr tener una familia para muchas ese es el sueño la finalidad de su vida crear una familia feliz un hogar y aquí te sale el hogar la familia feliz y los hijos así que para adelante para adelante bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido ayudar no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo y te dejo